Música Lo que yo no sabía era que mientras vivía ese calvario, mis hermanos andaban por su cuenta tramando como liberarme del hechizo y habían ido a ver a otra bruja que dice que era más poderosa que el novio. Y esa bruja les dio un remedio a mis hermanos que para poder verme tuvieron que amanecer un pajarito y el pajarito bien educado me empezó a traer mensajes en unos rollos de papel que ellos le amarraban a las paticas y así gracias a esos mensajes fue que empecé a acordarme de quien era, de donde venía, quien era mi familia y me fui envalentonando y recuperando la confianza, el sesgo, la voluntad, hasta juntar perraquera para escaparme de allí. Siendo las instrucciones de la otra bruja, mis hermanos me indicaron el modo en uno de los papelitos traídos por el pajarito. Cuando ella te saque a volar, me explicaron, cuando la bruja esté transformada en monstruo volador y te saque a volar, vos tenés que meterle la mano en el hueco que se forma en el sobaco de la izquierda. Allí dentro, con disimulito, tenés que palpar y palpar hasta que sintas una bolita dura, bien dura, entre los dedos. Con el mismo disimulito, tenés que sacar esa bolita, ligerito, ligerito, y metértela en la boca. Y yo, asimismo, hice la siguiente vez que la condenada de Nubia me sacó a pasear por los aires. Con mano de carterista, hurgué en el hueco que, imagínense ustedes la sorpresa, la bruja tenía en el sobaco izquierdo y allí adentro, efectivamente, encontré la dichosa bolita que estuve avispado para sacar a la velocidad del rayo antes de metérmela a la boca. La bruja ni cosquillas sintió. Lo que pasó a continuación fue que la Nubia ya no pudo volar, perdió su fuerza, se desplomó por los aires, y cuando caímos al suelo en medio de un cañaduzal, el monstruo recorrió la forma humana y así, a la luz de la luna llena, me quedé atarantado delante de la hermosura de mi señora. ¡Cuánta hermosura junta! Oiga, esa mujer no tenía presa mala, y así, moribunda, a punto de desvanecerse, era todavía más hermosa. Les juro que estuve a punto de arrepentirme de lo que acababa de hacer. Menos mal, ganó la cordura y logré salir de allí corriendo. Solo, a la madrugada, llegué al sitio donde mis hermanos me estaban esperando, una casucha en ruinas a las afueras de Villarrica, donde también estaba la famosa bruja que, según me explicaron, era enemiga jurada de Nubia. Lo único que esa bruja me pidió fue que escupiera en una chuspa la bolita que había sacado del sobajo de Nubia y luego me entregó una piel de oso, esa misma que ustedes ven allí. Todos voltearon a ver y, en efecto, había un pellejo de ojo antecudo cubriendo toda la espalda del asiento delantero, una piel muy negra cuya sola visión llenó de extrañeza a todos los presentes. Y antes de indicarme el lugar donde tendría que refugiarme por el tiempo indefinido, prosiguió Ine y Ginio, me advirtió que me fuera hasta tal y tal pueblo en las montañas de Caldón. No puedo decirles cuál pueblo, ahí perdonarán. Pregunta allí por esta persona, me dijo la bruja, y quédate con esa gente que es buena. Indios nazis. Hasta que te ordenen otra cosa, si vas a salir por la noche, tené la precaución de cubrirte con esta piel de oso. Es la única forma de que Nubia nos den cuenta. Y bueno, señores, fue así como pasé tantos años desaparecido allá en ese pueblo de los indios nazis. Aprendí mis dos oficios, la mecánica automotriz y la pintura. Y aunque nunca me pude volver a rejuntar seriamente con nadie, sí tuve mis amoríos. Mi vida se fue haciendo cada vez más normal, la vida de una persona común y corriente. A la cosa de un año empecé a manejar esta chiva que cubre el recorrido, que va del valle a la montaña y del vuelto. Como pueden ver, tuve mucha suerte. Me salvé. Y pa' qué? La saqué barata. ¡Gracias! ¡Gracias!